en primero para después lanzar por los aires el castillo de naipes, ya que del mismo modo que veremos cuáles son las reglas, enseguida veremos con qué facilidad entran películas que por un motivo u otro no las cumplen. Pero de algún modo sabemos que son parte de la familia, ya sea por la inusitada fuerza de los paisajes que la envuelven, por su manera de interpretar y enfocar religiones que se creían olvidadas, o por presentar comunidades rurales donde se percibe una cierta sensación de extrañeza. Categorizando el terror rural En España, Mark Gatis, Reino Unido 1966, es principalmente conocido por sus facetas como actor y guionista. Es uno de los creadores y protagonistas de la genial comedia The League of Gentlemen, 1999-2017, y ha podido ser visto en multitud de populares series y películas como Juego de Tronos, Gunpowder, La Favorita o Tabú. Desde los inicios de su carrera dejó claro su enorme amor por el género fantástico y la gran influencia que ejercieron sobre él Nigel Neal, Terry Nation o la productora Hammer Films, y ha insistido en su faceta de guionista en ayudar a revitalizar clásicos de la cultura popular británica, como Doctor Who, varios episodios escritos entre 2005 y 2017. Sherlock, donde además de ser co-creador de la versión protagonizada por Benedict Cumberbatch entre 2010 y 2017, dio vida a Mycroft Holmes, el hermano del sagaz detective, o The First Man in the Moon. En 2010 se encargó de adaptar la novela de H.G. Wells para la televisión británica, donde además interpretó a uno de sus principales protagonistas. Además, fue uno de los culpables de devolver a la televisión británica la costumbre que habían tenido durante los años 70 de emitir por fechas navideñas telefilmes de terror, las anteriormente mencionadas a Ghost Story for Christmas, donde también ejerció de director, B.A.S.E. de Tractate Miros, adaptando a M.R. James 2013, The Dead Room 2018 o Martin's Close 2019. Si semejante bagaje ya por sí solo le hace merecedor de los más importantes laureles de cualquier festival de cine fantástico que se precie, además es un incansable divulgador del género y ha presentado diferentes documentales sobre figuras tan diversas como Trácula, el propio M.R. James, el cine de terror europeo o la historia de la ciencia ficción. En octubre de 2010 se encargó de escribir y ejercer de maestro de ceremonias en el programa de tres entregas A History of Horror with Mark Gatiss para la BBC, que como su propio nombre indica, recorría la historia del cine de terror desde sus primeros tiempos hasta los años 80. En su segunda entrega, en sus minutos finales, iba a hablar de un concepto al que asociaba con el de los últimos estertores de la popularidad del cine de terror británico clásico a finales de los 60 y primeros 70, y cuyo comienzo se podía señalar con los estrenos de La Maldición de Frankenstein en 1957 y Drácula en 1958, ambas dirigidas por Terence Fisher, ambas producidas por Hammer Films, ambas protagonizadas por el mágico e inolvidable dúo Christopher Lee-Peter Cashin. En los años siguientes se dio un descenso en la popularidad del terror británico que ya iba a ser irreversible. Pero antes iban a parecer títulos fascinantes. Desde finales de la década de los 60, una nueva generación de directores iban a distanciarse de los clichés del terror gótico, incluso alejándose todavía más del mundo moderno. Entre estas hay una colección de películas sueltas que podríamos llamar folk horror. Compartían una obsesión en común por el paisaje británico, su folclore y supersticiones. Posteriormente el documental iba a centrarse en lo que se conoce como la Trinidad Maldita Unholy Trinity, citando de nuevo a Gatis, del folk horror, las tres películas que iban a servir de modelo posteriormente para dar forma al subgénero. El Inquisidor, The Witchfinder General, Michael Reeves, 1968. La Garra de Satán, Blood on Satan's Claw, Pierce Haggard, 1971. Y El Hombre de Mimbre, The Wicker Man, Robin Hardy, 1973. No es fácil tratar de transmitir lo que es el terror rural o folk horror, términos que en este audiolibro usaremos de manera intercambiable, ya que si nos cerramos en banda y diera como fijas las pautas que habitualmente señalan las películas que forman parte del subgénero, nos encontraríamos con un número pequeño y bastante limitado. Pero ciñéndonos a que nos estamos refiriendo al lado terrorífico del folclore, podemos enfocarlo desde diferentes ángulos. Por nacimiento el folk horror es un género eminentemente británico y la trilogía de obras que lo definen proceden del Reino Unido, y ese marcado carácter british nos viene de perlas para englobar sus principales patrones. Pero hay que tener en cuenta que hay tanto folk horror como diferentes folclores alrededor del mundo, con una mínima industria cinematográfica, se entiende. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.